¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos, como ven y estáis viendo en el título, a Hello Neighbor 2 en el canal. Sí chicos, el juego completo ya lo tengo y por fin se ha terminado todo aquello de betas, de demos y demás. El juego ahora mismo lo tengo ya en mi cuenta de Steam, pero no puedo jugarlo ni enseñarlo hasta el día 30 de noviembre a las 9 de la noche de España. Y este vídeo es básicamente para comentaros cuándo vamos a poder hacer Hello Neighbor, cuándo lo vais a ver y de qué manera se va a realizar. También comentaros que tengo algo muy importante que pediros y es que resulta que en Twitter hay un chico que está regalando 10.000 bits al tuit que más tenga me gusta e interacciones de la propia respuesta. De hecho dice que dará 10.000 bits al streamer de Twitch que comente y tenga más likes. Básicamente os voy a dejar abajo en la descripción un enlace directo que os va a llevar a este tuit y lo único que tenéis que hacerle es darle a like. En el caso de que le deis a like estaréis ayudándome para intentar ganar 10.000 bits que serían 100 dólares. Esto es básicamente como un reto que tengo puesto a nivel de comunidad a ver cuánta gente está dispuesta a ayudarme a ganar este premio. Ahora mismo creo que el primero de todos sería Barca, que Barca creo que lleva como 1.900 likes o algo así, pero creo que en mi comunidad es posible que podamos derrotar a Barca y conseguir el mayor número de likes. Y solo tenemos hasta el día 1 de diciembre para ello, así que cuento con vosotros chicos para darle like a este tuit que os dejaré abajo en la descripción. Y ahora contando esto, como os digo tengo en Steam ya Hello Neighbor 2, si de hecho le doy se abre y podemos empezar a jugarlo, pero no puedo jugarlo, no puedo enseñar lo que me lo han dicho la gente de Tiny Will hasta el día 30. Es decir, mañana a las 21.00 de España, 9 de la noche. Ahora mismo, que estoy grabando esto, son las 3 de la tarde en España y básicamente esto sería muy fácil. Si nos vamos para Google y ponemos 21 horas en España, podríamos poner 21 horas en España. O mejor dicho, diferencia horaria con Buenos Aires y demás. Vamos a verlo. Pongamos que mientras que en España son las 21.00 de la noche, en Argentina son las 5.00 de la tarde. Yo creo que con esto podéis básicamente poder diferenciar las horas de vuestros países. Podemos poner México, la ciudad de México, en este caso son las 7.00 de la mañana. Y si comparamos, a ver, México con... creo que puedo poner aquí un México-España, ¿no? O sea, es que no sé cómo hacer esto. O sea, la diferencia horaria entre México, ¿vale? Sí, pero por favor, quiero poner México. México con Madrid, que no sé cuántas horas van, la verdad. A ver, aquí esto está claro. Vamos a poner diferencia horaria. En primer lugar, vale, México. Lo ponemos aquí. Es España, ¿vale? Esto, chicos, es fácil, ¿ok? La diferencia horaria de América-Tijuana, ¿vale? Ah, bueno, es que claro, tenéis diferentes Culiacán, por ejemplo, ¿vale? Con Europa-Madrid. Aquí lo tenéis, chicos. Mientras que en España sería a las 9, en México sería la 1 de la tarde, ¿vale? Podéis hacer como una pequeña medida para saber cuándo estaré en directo. Comentaros también que yo ya andaré en directo antes, en el caso de que seas de esta franja horaria. Que sepáis que yo empezaré en directo antes, temprano, pero que a las 9 yo también subiré un vídeo a YouTube diciendo Estamos en directo ya empezando Hello Neighbor 2 completo, completo. Y estaré en un especial esa noche, pues no sé, lo que tarde. Igual estoy 5, 6, 7 horas jugando Hello Neighbor. Mi plan es hacerlo entero. Para YouTube estaremos haciendo vídeos directamente desde Twitch para, básicamente, estar subiendo el contenido mientras que estoy en directo. Va a ser un día muy interesante, voy a pasármelo bien y creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que, chicos, este era el vídeo que os comento. Os dejaré esto, vale esto. A ver, si no lo gano me da igual. Pero, básicamente, quiero ver hasta qué punto podemos, con este vídeo, tener las interacciones en este tuit e intentar ganar esto que estamos aquí viendo. Así que, chicos, os mando desde aquí un besazo, os espero a todos y, de hecho, vente para el stream, que estoy en directo. Un besazo y hasta la próxima. Bueno, si queréis retweet, también me ayudáis porque con que la gente le dé like, pues también me ha ayudado un montón. Así que, nos vemos en un besazo y hasta la próxima.